Hola amigos, nuevamente. Yo estoy, todavía no me hizo ningún truco y ya estoy sorprendida solamente de pensar lo que puede llegar a pasar en este momento. Estamos en este momento con el mismísimo Daniel K. Mago, que todos lo conocemos y todos nos hemos sorprendido alguna vez, con tus trucos. Y mañana presentás un show en el Undermovie. Sí, gracias Cami. Sí, mañana es el último show de Reencuentro, que es un espectáculo que tiene como el significado de volver al público, de sacarse un poquito el tapabocas, disfrutar e interactuar conmigo. La verdad estoy con muchas ganas de volver a hacer el show, que ya lo hicimos el jueves pasado y ahora este jueves es el próximo. ¿Cómo fue volver en este reencuentro? Me encanta, extrañaba, porque si bien hice muchos shows virtuales, esto de empezar a tener contacto con la gente, que la gente se suelte más, se anime a ir a los teatros, porque también costó, si bien el año pasado hice algunos shows, les cuesta todavía, pero ahora cada vez está mucho más suelto, por suerte, y es lindísimo el reencuentro y volver a escuchar las risas de la gente casi sin tapabocas, ¿no? Y aparte la magia es medio como participativa, ¿no? Uno hace, partícipe al público y también me imagino que hay un montón de desconfiados entre el público y decís, ah, por Zoom, ah, bueno, te mago, y en cambio verlo ahí, presenciarlo, ver cómo sucede la magia, es increíble. Sí, es totalmente participativo, es un show que lo armé especialmente para esto, para que la gente pueda tener contacto y participar, jugar entre todos. Van varias personas suben al escenario y otras también participan desde el lugar. Y sí, tenés el público que disfruta la magia y el público que desconfía también, que está bueno también porque lo disfruta de otra manera, disfrutando de tratar de descubrir cómo es el secreto, y está bueno tener los dos públicos y se disfruta mucho. ¿Genera presión ser mago y que te estén intentando descubrir el truco todo el tiempo? Antes me generaba más presión esto de que sentía que la persona estaba al lado y hablaba con alguien y cuchicheaba como contándole el secreto, y era como decir, tipo, no me estropees el momento, pero creo que era más bien una especie de ego, de que no quiero que no tenga el secreto. Hoy en día lo disfruto también, prefiero que la gente se deje llevar por la magia, pero también me doy cuenta que son los primeros minutos los que la gente desconfía. Una vez que la gente entra en el juego y dice, ya está, no sé cómo se hace esto, pero quiero disfrutar, sé que hay algo detrás. Entonces, cuando los ves entregados, eso está buenísimo también. Es como que está así, de repente, ya está. Y ahí decís... La risa y sorprendido. Ahí ya lográs el objetivo de la comunicación, el contacto con la gente, y ya la gente pasa, pasa muy bien. ¿Cómo es armar un show de magia? Porque claramente muchos hemos visto a muchos magos a lo largo de nuestras vidas, y a veces sí se repiten un poco los trucos, pero hay veces que cada mago tiene como su impronta. ¿Vos sos de inventar los trucos, sos de repetir los trucos? ¿Te gusta copiar e inspirarte por otros? ¿Cómo haces? Copiar no tanto, sí me inspiro muchísimo y he creado varias rutinas. Lo que a mí me gusta es generar como mis propias presentaciones. Es así como un cover de una magia capaz que clásica, agarrar un libro viejo, este juego de magia me gusta, y bueno, ¿qué le voy a poner yo y aportarlo? Y los shows los voy armando de acuerdo también al ánimo que tengo y a las ganas. En este show es un juego de palabra entre reencuentro, que la busque, la vuelta a la presencialidad, y el recuento, porque voy a hacer un recuento de mis últimos 20 años con una selección de juegos. O sea que el público que va, que ya me vio en algún momento, capaz que vea algunos de los juegos repetidos. No es un show 100% nuevo, pero yo siento que al mezclar uno con otro se hace totalmente diferente. Y trato de que cada show sea distinto para mí. Yo estoy, si bien tengo un semi-guión armado de lo que voy a hacer, me dejo llevar mucho por el público y fluir, y eso hace que cada show sea diferente. Y sin dudas que en la magia no es solamente importante el truco, es también como toda la decoración alrededor del truco, ¿no? ¿Qué se dice? ¿Cómo lo preparás? ¿Qué va a esperar la gente y qué pasa después? Y yo estoy como muy emocionada, estoy muy emocionada porque soy realmente fanática de la magia. Vi que tenés acá unas cartas. Tengo de todo, pero agarré las cartas porque veo más fácil como para mostrarte. Pero sí, sí, va en toda la presentación de lo que le pongas, porque la magia de por sí es impactante, pero necesita también todo un preámbulo, algo previo para que la gente disfrute todo. Me encanta. Daniel, te pido para cerrar un breve truco. Un breve truco. Y repasamos que mañana en el Undermovie la última función de reencuentro. ¿A qué hora es? A las 9 de la noche, Undermovie, las entradas están a la venta en el movie. Y ojalá que me puedan acompañar, sería un lindo momento para volver a encontrarnos. Mirá, Cami, se dice que los magos somos de tener manos rápidas. Yo no. Yo soy rápido de sombras. Y te lo voy a demostrar, te lo voy a demostrar. Mirá, voy pasando las cartas, me decís alto, yo ahí me detengo donde vos quieras. Alto. Me gustó, fue bastante rápido el alto. Vamos a jugar con dos cartas. La primera carta es la J de diamantes. Si querés, te acordás de la J de diamantes. Sé que dominás cartas porque me dijiste que ya te gusta la magia. Pero si no, solo el diamante. Abrí tu mano. Voy a ser rápido de manos. De sombras, digo. La de al lado es el 2 de trébol. O sea, diferente a la J de diamantes. Mirá, solo tengo que tomar el 2 de trébol y pasar la sombra por la J de diamantes. No sé si sentiste eso. Pues ya mirá, ya tengo en mi mano la J de diamantes. ¿Tú puedo creer? ¿Quién es el 2 de trébol? Tremendo. Yo tampoco, no sé si era la sombra de la magia. Me encantó. Me quedé sin palabras porque yo no era tu... O sea, simplemente sucedió. O es en directo. No, no, no. Es en directo y la gente en su casa debe estar azorada como yo. Es una bestia. Impresionante. Te admiro. Andale saludos a todos. ¿Tiene alguna carta favorita allá en el estudio? ¿Hay alguna carta favorita que quieran decir así rapidito? El 7 de corazones, por ejemplo. 7 de corazones. ¿Te la tengo que decir? Sí, nombrá la que no me pasa. 7 de corazones. Por algo en especial, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué 7 de corazones? No, no, porque es un enamorado. En realidad porque el 17 es un poco mi número y bueno, como en las cartas no hay un 17, me quedo con el 7. Se queda con el 7 porque no había 17. Me encantó. Tocaba una carta cualquiera. Sacaba. Ahí está ahí. Perfecto. ¿Cuál dijeron? ¿La carta del 7 de? 7 de corazones. Si esto sale y yo no puedo creer por ser hoy, es la que toca. No, no, no. Mamá, sacame entradas para ir mañana. Por favor, vayan todos. 7 de corazones. Ahí de regalos se la llevan. No, no hace nada. Muchas gracias. Me encantó, chicos. Qué genia. Maravilloso. Daniel, un placer como siempre conversar contigo. Muchos éxitos mañana en la última función de reencuentro. Gracias. Saludos a todos y gracias. Ojalá que me puedan acompañar. Nos vemos. Seguimos con ustedes, amigos. Muy bien. Vamos a la pausa. Dale, Pausito, ya venimos.